Nombres de instrumentos. Los nombres de instrumentos son estos nombres que aparecen acá, donde dice tenor o guitarra acústica. Es posible que queramos cambiarlos, por ejemplo, quizás queremos poner voz, y para hacerlo es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es hacer doble clic sobre la palabra y modificar el texto. Es posible que en vez de guitarra acústica queramos poner guitarra nada más, o que queramos acústica en la línea de abajo, incluso que queramos borrarla por completo. Otra cosa importante es que la primera vez que aparece, aparece el nombre completo. La segunda aparece abreviado, y es posible que queramos cambiar la abreviación. En este caso, si escribimos voz, la abreviación sería B, o podemos escribir de igual manera voz completa, porque es una palabra muy corta. En el caso de guitarra, pudiéramos escribir solamente guitarra, la abreviación de guitarra, y así tenemos más espacio para el pentagrama. De esta manera se pueden cambiar casi todos los parámetros de texto, es decir, haciendo doble clic en ellos.